¡MEMES RANDOM! Venga a seguirme a mi canal secundario Que es donde subo videojuegos ¿Ya? ¿Sí? Nunca Por Dios cero en Latinoamérica Por Dios cero en Estados Unidos ¡Ay, ay, 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 chicos! ¿Vis? Yo digo, ¿qué es? Una calculadora ¿Tocará hacer eso? Entrasanto, en un vuelo Capitán, estimados pasajeros En este momento nos encontramos A mil pies de altura El man con fetiches de pie ¡Qué asco! Eso me calienta Pero ahorita estoy tan hot Que yo sí te caldeo Corte en desvanecimiento ¡Ay, ay, ay, ay! Corte en desvanecimiento a la inversa ¡Ah! ¡Ah! ¡Maro! ¡Sinco un chulito en un cafeito! ¡Estamos azóticos! ¡Estamos rústicos! ¡Mientras tanto, en una publicación! ¡Estamos rústicos! ¡Faibook informa por que desapareció en horas! ¡Ya era hora que explique! ¡Muerísimo! ¡Faibook sí explicó por qué se fue de la nada! ¡No como otras personas! ¡Hijo, cómo estás! ¡Ah! ¡Miserable! ¡Todavía tienes el descaro de decir eso! ¡Te lo juro, eh! ¡Uy! ¡Una notificación del juego! ¡Maital Quintón! ¡Se me ha olvidado que sabe la comida! ¡Oh! ¡¿Qué sabes?! ¡Tú no sabes nada! ¡En otras elegantes noticias! ¡Noticias a pronunciar a gente bien noticiosa! ¡Uuuh! ¡Estoy hablando en español! ¡Español, papi! ¡Oh! ¡Se bloquea ese man, eh! ¡Se bloquea ese man, eh! ¡Se bloquea! ¡Uy, pero se me parece más mujer que... ¡Que tal una! ¡Ni yo parezco mujer! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma el dinero y corre! ¿Qué significa eso? ¡Aquí no hay nada! ¡Encontrarte algo extraño en la comida! ¡En Estados Unidos! ¡Y voy a demandarnos! ¡Y seguramente me hago rica! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡En Latinoamérica! ¡A lo mejor es parte de la sazón! ¡Oye, sí! ¡Soy una persona con cabeza que razona! ¡Mientras tanto, en el Top Top! ¡Solo quería decirte lo siento! ¡Pero sin la P! ¿Qué? ¿Qué? ¡A ver, a ver! ¡Analiza! ¡Analiza, chicos! ¡Analiza! ¡No quiero dormir! ¡Quiero respuesta! ¡13 años! ¡Ego, padre y pro player en Free Fire! ¡Virgen, pero peligroso! ¡Raza! ¡Me refiero que es un perfil mío en Tinder! ¡Si lo ve, denle mates! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Joséquilas! ¡La amalga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La tiene! ¡Órale! ¡Te pongo romántico y te pones mamona! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que ustedes no saben es que el nuevo De Qué Hablar en todas las redes sociales y dicha serie vista en Netflix El Juego del Calamar! Se trata de una historia basada en hechos reales Uy, uy, uy ¿Dónde un sobreviviente? ¿Quién no sabía eso? Normal, amigos Para que vean que sí existen esas cosas De personas enfermas con demasiado dinero Todo, todo En el mundo de la música En el mundo de Hollywood Todo, todo En el mundo de la fama está lleno de esas vainas Así que No se sorprendan, sinceramente No, pero ya Dejando allá el chiste Sí, esas cosas sí existen Entonces es el cadáver del titán Colosal ¿Qué? ¿En serio hiciste esa canción? Yo pensaba que era que la habían inventado ¡Qué láppara! Se tuvo que regresar en mototaxi a la casa Mi novia es muy lista Le hablé desde el celular de mi amigo Y me contestó Hola, mi amor Ya sabía que era yo La amo ¿Sufriste daño cerebral? No No Ya de tanto que lo han pisado Ya de tanto que lo han pisado pues Eso yo decía O sea que Que tú comes que Depende Pues ok Después de vender flotadores Para playa en Bolivia Amalia Amalia Y quedas en el espejo Ganas ¿Qué? ¿Qué? Oye Hubiera puesto aquí Pues la cumbia de Dark ¿Por qué son así? ¿Por qué juegan con mis sentimientos? Yo lo estaba esperando Ya valí No jodas No Es que se parece hasta Lámpara Tienes hasta la cara Así encuadrada Así Vamos a morir Todos Papá ¿Por qué mi hermana Se llama Rosa? Porque a tu mamá Le gustaban las rosas Gracias papá De nada Respetar a las mujeres Como debe de ser ¿Qué? No entendí O sea ¿Qué tiene que ver eso? Chicos Seguridad Ante todo Aguanta 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 Oh Yo soy una persona Con cabeza Que razona Manera Número 252 Para enamorar a una chica Eso sí le interesa Debe ser basura Debe ser basura Debe ser basura Porque por ti Mi cuerpo sofre Un calentamiento global ¿Qué? Romántico Chicos Romántico Romántico Oh Esa chica El estafador El estafador salió estafado Es interesante amigo Chicos 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 ¿Por qué lo dices? Me divierten Un buen Las cosas que publicas A veces digo No inventes Yo quiero un novio así Chicos Chicos Pero guapo Y él Venga Y él El que pierda Está eliminado De las eliminatorias Perú versus Chile Uy 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 Que se preparen los competidores Y que empiece la pelea Santi Soy argentino Pero prefiero a Perú Antes que Chile Uy Lex bro Soy de Venezuela Pero tengo ¿Qué? Ví Uy no Ese men Qué estúpido Bueno chicos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Espero que sea divertido Vayan a apoyar A memes de random Y pues conmigo Nos vemos En la siguiente reacción No hacen antes Decirles que le den like Se suscriban Y compartan el video También con sus amigos Y nos vemos En la siguiente reacción Chao